¡Laura! ¡El tono! ¡Me vuelvo loco! ¡No! Primer magastón, primera vez aquí. El mejor del mundo. ¡Me vuelvo loco! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están contentos? ¡No! ¿Cómo que no? El de Cali, pero vivo en Roma, Italia. Primera maratón, eh. ¿Primeros 42? Sí, sí, sí. Si tuvieron debut en las Grandes Días. A Berlín, a Berlín. Debut en las Grandes Días. Sí, sí, a reclamar la primera estrella. De Honduras. ¿Primera vez acá en Berlín? Primera vez, mi primer Mallorcy. Vamos, eh. ¿Qué tal? La alegría en este momento es una cosa incomparable. No sé cómo describirlo. No se puede describir, ¿no? La verdad que sí. Un gran seguidor tuyo. Tengo años y años de seguir. Gracias, eh. Dale, nos vemos. Un placerazo. Lo primero, lo principal, el primer paso es conocer la distancia, conocer el maratón. Hoy creo que va a ser eso lo más importante, ¿no? Terminar esta carrera y ver qué se siente, estudiarla, aprenderla. Es como la primera cita hoy, ¿viste? A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver cómo me trata el maratón. Exactamente. Esto, por lo menos en Sudamérica, en Latinoamérica, no lo vemos, ¿no? Mirá. Bueno. Sí. Suena raro, ¿no? A mí por lo menos me suena raro, pero no está mal la idea. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! lett割, ¿no? Nos vemos, ¿no? Vamos a ver. Si, estamos viendo, abandonando la estima tarde en Chile y se próximamente defeated a Si no hay, espero que nos parameteragen con el maratón de los구� intensive, lo suena raro. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! Real utilizing mi 현재 en Latinoamérica lo mismo, lo que solamente está nado. No puedo decir más nada. ¿Qué iba a decir? Ya está, ya está. Vamos ahí, eh. Vamos, gracias. Arriba, eh. Oficialmente en carrera, vamos. Un maratón no se corre durante 42 kilómetros con 195 metros. El maratón comienza entre 3 y 4 meses antes, con un largo y sistemático plan de entrenamiento. ¿Estamos bien? Bien, todo bien, perfecto. Durante todo ese proceso que empieza con el día 1 y finaliza cuando cruzamos la meta, decenas de veces nos planteamos ¿Qué hago yo acá? ¿Quién me manda a hacer esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Venga, venga, bien. Un poco de cansado por el calor. ¿A quién apuntas? Eran los 3, pero no, ya. Bueno, bueno. Hay que cambiar las 3. Ahí está. 3 y media. No, bueno, mucho, mucho menos. Y todas esas preguntas no encuentran respuesta sino hasta esos 195 metros finales. Ahí entendemos todo. ¿Qué hacíamos en ese lugar, en aquellos días en los que el cansancio, el clima adverso, la falta de tiempo y a veces de ganas invadían nuestro cuerpo, mente y alma? Entendemos para qué hicimos todo aquello que hicimos. Entendemos que la felicidad de ese momento es tan grande e indescriptible que lo justifica todo. Inmediatamente después de colgarnos la medalla, la catarsis es poderosa, tanto que muchos de nosotros no podemos evitar romper en llantos de un segundo para el otro. Soy de los que creen que ese llanto no es más que un operativo de distracción de nuestra mente que aprovecha el momento para dar el golpe perfecto, empaquetar todas esas emociones y despacharlas al lugar más secreto y seguro de nuestro subconsciente, en donde van a permanecer posiblemente hasta el último día de nuestra vida. Siempre latentes, listas para aflorar en cualquier momento, preparadas para que cuando las heridas cicatricen y los dolores del cuerpo desaparezcan, filípides, vuelva a llamarnos una y otra vez. Y cuando eso ocurra, no podremos negarnos a su convocatoria, repitiendo como un mantra nuevamente todo ese largo proceso de tres o cuatro meses, como el perro que trata de morderse la cola, presos de esa ilusión, volveremos a correr. Esta imagen que está viendo es el momento exacto en donde encontramos esas respuestas, en donde entendemos para qué hicimos todo lo que hicimos. El momento de la alegría plena, desbordante, solo unos metros, unos segundos antes del llanto de la emoción. o ¡Ahora! ¿Otra vez? Otra vez. No, no, no. ¡Ay otra vez! ¡Ay pensé que no iba a pasar! Bueno, no sé El tiempo oficial pero más o menos 3.12 Así que nueva marca personal Es la idea más o menos Estar cerquita de las 3.10 Más o menos, un poquito más, un poquito menos Mucho calor Clima Que no esperábamos, ¿eh? Porque dejar siempre mucho más fresco Mirá que estar con todo bien sudado Pero estuvo bien, estuvo bien Corrimos Eso es lo importante, volvimos a correr Creo que Como lo dijimos al principio Antes de empezar esta carrera Es una carrera muy Con mucho simbolismo siempre, siempre La carrera de Berlín donde No sé qué habrá pasado hoy con los de Elite Si hubo récord mundial, si no Pero todos los récords se han quedado acá Esta carrera muy emotiva por muchas cosas Pero esta vez tiene una carga doble Yo he querido ¿A qué hora me pasaste? No me di cuenta ¿A qué hora me pasaste? No te vi nunca Ay Dios, ¿te gustó? Es buena cosa ¿Qué pedo con esto? Bueno, yo te digo Se lo va a decir cualquier persona Y vas a decirlo vos Cuando ya tengas una experiencia De dos o tres maratones A los que van a correr subiendo maratones Vas a decir lo mismo Esta carrera Ha sido Vas a ver con el tiempo El aprendizaje más grande O al menos uno de los más grandes Que has tenido Dentro de De tu carrera como deportista Se aprende mucho Esta carrera es para aprender Así que Aprendiste ¿Aprendiste? Ahí viene Ahí va Ahí va ¿Querés llorar? Llora Dale Llora Llora Está permitido Está permitido ¿Valió Armando? Valió todo ¿Valió todo? Lo dejamos todo Lo dejamos todo Eso es lo importante Quieres ser tranquilo Decir Dejé todo Después La maratón te acomoda Te dice Hoy sí, hoy no Hay mil factores Del clima Un montón de cosas Como te levantas este día Pero lo importante Es A ver Entrenado Primero este proceso De tres meses Y pico Cuatro meses Habiendo sabido Que dejamos todo Y entrenamos bien Y llegar acá Y dejar todo En el plan de carrera Después Los otros factores externos Ya no los podemos manejar Pero Estamos contentos Con eso, ¿no? Sí Estamos contentos Vamos Bien La primera De un montón La primera De mucha Todos los mayores ¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo siempre es, de alguna forma, aunque sea simbólica, virtual, como quieran llamarlo, hacerlos correr, invitarlos a correr las carreras conmigo. Si se logró de alguna forma, si sintieron que corrieron la Maratón de Berlín con nosotros, el objetivo está cumplidísimo, así que ojalá que así sea. Y nos volvemos a ver en las próximas charlas al trote. Hubo silencio al trote, pero valió la pena. Hoy hubo un poco más de tole tole. ¡Que viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Y arriba el tri. ¿Cómo fue eso? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Bien. ¡Más que bien! Mira, Leonardo. ¿Qué es esa? Infaltable. Te lo obsequio. Infaltable. ¿Me la regalás? Te la regalo. No te puedo creer, qué grande. Mira, 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 mira. Mira esto, mira, vamos. Ahora sí, ahora sí, oficialmente con bandera. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Salud, muchachada! ¡Salud! ¡Para qué! ¡Sorry! Ya, lieber Sven. Ahora sí, casi como con el tapabocas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué rica que es! Se pesa de trigo y sin aguijol. Miren el color. ¡Perfecta! ¡Sus!